Fernando Colunga le deja colgados los tenis a Telemundo a una semana de comenzar el proyecto más importante de la cadena estadounidense Amigos, esto está más picante que nunca y te contamos todos los detalles aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up Amigos, durante el 2020 Telemundo muy orgullosamente anunció la llegada del protagonista de la producción Malverde, El Patrón quien sería nada más y nada menos Fernando Colunga, luego de estar una temporada bastante larga fuera de la pantalla chica pues aparentemente regresaba más exitoso que nunca de la mano de Telemundo básicamente le habría dado la espalda al canal de San Ángel quien lo vio nacer y quien lo vio crecer sin embargo todo ya estaba preparado para que Fernando Colunga comenzara su trabajo y comenzara pues a destacar en este nuevo proyecto sin embargo este 6 de febrero Telemundo corrió un anuncio en donde nos dirían nada más y nada menos que todo aquello que celebraron en el 2020 acerca de Fernando Colunga y su nuevo protagonismo pues ya no va Fernando Colunga les dejó colgados los tenis y aunque no lo han hecho formalmente pues ya se manejan dos teorías acerca del por qué fue la salida de Fernando Colunga la oficial nada más y nada menos la sacó en la mismísima cadena de Telemundo diciendo pues que por el momento no van a utilizar al actor mexicano ya que lo quieren usar en proyectos a futuros donde él podrá brillar más sin embargo amigos yo les tengo un cuento y es que ya todo estaba preparado tenían libreto, tenían vestuario, tenían pues ya todo el elenco anunciado en los medios de comunicación y lo que sucedió fue nada más y nada menos que Fernando Colunga se las dio de vivo porque él pues no estaba muy de acuerdo con varias características que tenía su personaje y pues él hizo absolutamente todo lo que estaba en sus manos para mostrar su descontento y esto realmente no le gustó a ninguno de los productores de Malverde sin embargo Telemundo acaba de sacar un comunicado en donde dicen lo siguiente Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde estamos encantados de que Fernando Colunga sea parte de nuestra familia Telemundo y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en el conjunto para finales de este año amigos todo el elenco de Malverde, El Patrón pues había sido anunciado ya desde hace muchísimo tiempo de hecho pues habrían muchas personas que regresarían de la mano de Telemundo como la mismísima Ariadne quien deja también a Televisa para participar en Malverde, El Patrón sin embargo uno de los más afamados, de los más gritados y sonados fue el mismísimo Fernando Colunga porque como les comenté él había estado bastante tiempo alejado de la pantalla chica y pues todos sus fanáticos querían verlo, sobre todo haciendo un papel tan importante como es el de Malverde por si ustedes no conocen la historia pues es nada más y nada menos un niño que nació en Sinaloa en 1870 y terminó por convertirse en un santo de todos los pobres y de todas las personas que eran menospreciadas por las clases sociales de hecho una de las peculiaridades de este personaje es que se volvió el santo de las personas que trasladan productos ilícitos de un país a otros ustedes se podrán imaginar por dónde va esto Telemundo pues al conocer la historia inmediatamente comenzó a trabajar en un guión y lo adaptaron justamente para llevarle pues una buena telenovela o una buena serie a todos los hispanoamericanos que están justamente en los Estados Unidos incluso pues este proyecto permite ser uno de los más exitosos de todos los años de Telemundo y por supuesto ellos lo anunciaron de la siguiente forma Malverde es una de las producciones más grandes de Telemundo y estamos orgullosos de traerle esta gran historia a los hispanos en Estados Unidos en los próximos días anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original hasta el momento pues Telemundo te le tocará correr nuevamente a buscar un nuevo protagonista que se adapte tanto a los Vectorius como también al guión amigos todo esto sucedió a una semana de arrancar con el rodaje de este maravilloso proyecto y pues evidentemente Fernando Columga entrando ya comenzó con el pie izquierdo ustedes qué creen de todo este cuento realmente yo sí estoy segurísima que Fernando Columga fue el que renunció y no precisamente que Telemundo lo habría removido para un nuevo proyecto leo sus comentarios aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close Up